Aún tengo el olor a muerte en la nariz. Eso no era un simple sueño. Necesito la sabiduría de Valka. Muérdago. 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 los seres, vivos o muertos que no le harían daño excepto a un arbusto de muérdago y el destino se hizo camino no todas las visiones son presagios, Eibor pero todas guardan sabiduría si nos atrevemos a verla bebe esto si quieres saber más después ve al círculo sagrado que hay tras mi cabaña allí encontrarás más muérdago pon muérdago alrededor del círculo préndelo y colócate en el interior veremos lo que quiere decirte tu sueño el muérdago está colocado y listo para arder Valka ¿qué significa esto? ¿es que forma parte de tu ritual? ¡Las llamas se acercan más! Valka ¿pretendes quemarme vivo? para llegar hasta tus sueños no debes huir del fuego, Eibor y debes formar parte de él Miami mas no debes ев 마음에 compar 20 24 24 25 25 25 25 27 25 aty 29 Gracias. 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 Aún no me has hablado de la naturaleza de ese regalo, ni de la razón para hacérmelo. Su naturaleza pronto la conocerás. Y la razón... Bueno, tú has visto el dolor que los muspelianos trajeron a Svartalfaheim. Fuegos, ruinas y muerte. Convirtieron en páramos los verdes prados y esclavizaron a los que no mataron. ¿Tienen esclava a vuestra gente? Sí. Surtr los emplea para algún propósito oscuro. ¿Cuál puede ser? No lo sabemos. No podemos enfrentarnos a ellos, Abby. Nuestra gente está hundida, obligada a esconderse. Pero ahora la marea del destino te ha traído a nuestras costas. No soy vuestro salvador. Solo quiero encontrar a mi hijo y recuperarlo. Líbranos de Surtr y nos salvarás de todas formas. Por eso te ofrecemos un regalo. Gracias. 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 Contempla el esplendor de nuestros salones, Abby. Una vista que conmueve a un corazón cansado. En todos los nueve mundos no hay artesanos como los de Svartalpaheim. ¡Vamos! 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 Y ojalá tengamos más suerte que ese muspeliano. Tiene que estar por aquí, cerca. ¿Qué estamos buscando? Yo solo veo piedra. Tendría que haber un cierre oculto. Por algún lado. Justo por... ¡aquí! Toma, monarca de Asgard. Póntelo. Es para ti, de los enanos de Svartalfaheim. Es un regalo impresionante. Te dije que le gustaría. Con este brazal puedes extraer la esencia de los enemigos caídos, robar sus poderes y hacer los tuyos. Pruébalo en el muspeliano que has matado. Lo noto. El fuego carga mi sangre. Sí. Pero necesitas más para poder quedarte sus poderes. Sigamos adelante. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Es el Essir! ¡Tocad la alarma! ¡Estos aquí vienen! ¡Protéjenos! ¡Adi! ¡No sobrevives! ¡Sí, Abby! ¡Estará atrancada! Un incentivo poderoso para matar enemigos de los enanos. ¡Sí! Cualquiera diría que lo hemos planeado y todo. ¡La puerta está bloqueada por el otro lado! ¡Cólmate, Burriato! ¡Adi encontrará la forma de rodearla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un lugar sagrado, un escondite que solo conocen los enanos. Cuando comenzó la invasión, nuestra gente se refugió en sitios así. Pero el miedo a que nos descubran nos tiene siempre en movimiento. Halstein y yo salimos de un refugio en busca de recursos. Cuando volvimos... Todos se habían ido. Solo dejaron una señal secreta para indicarnos cómo seguirlos. Ese refugio está por aquí. Más vale que encontremos a nuestros compañeros antes que los muspelianos. ¿Otra puerta? ¡Por los huesos de Ymir! ¿Por qué nos toca aguantar esto? Esas flores... se comunican con el brazo al igual que el altar. Pero su voz es bastante débil. Y la zona siempre encuentra cómo superar los obstáculos. ¿Obstáculo? Solo era una puerta así. Estas flores resultan muy útiles para revitalizar mis poderes. ¡El suelo! ¡Ha caído! Si ese bloque de piedras estuviera más cerca, podríamos saltar. Los muspelianos y su lodo ardiente. Está por todas partes. Voy a acercar ese bloque para que podamos cruzar. Los muspelianos y su lodo ardiente. Está por todas partes. Voy a acercar ese bloque para que podamos cruzar. Los muspelianos y su lodo ardiente. Los muspelianos y su lodo ardiente. Los muspelianos y su lodo ardiente. Voy a acercar ese bloque para que podamos... Voy a acercar ese bloque para que podamos cruzar. Los Muspelianos y su lodo ardiente. Está por todas partes. Voy a acercar ese bloque para que podamos cruzar. ¡Gracias, Abby! ¡Sabía que no nos defraudarías! Nunca lo haré. Me salvasteis la vida no hace mucho. Siempre estaré en deuda con vosotros. ¡Abby, el brazal! ¡Te ha permitido adoptar la forma de un Muspeliano! Entonces usaré este truco en mi provecho. Caminaré con ellos sin Siru. ¡No nos dejes solos! ¡Abby, ese es un guardias de delante! Entonces usaré este truco en mi provecho. Caminaré con ellos sin Siru. ¡Abby, ese es un guardias de delante! ¿Y si te acercas como si fueras uno de ellos y les das una sorpresa? ¡¿Pero qué?! ¡Gracias! 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 ¡Sinmara! Me pareció oír el maullido de un gato, Esir. Mi marido debió haberte aplastado cuando tuvo ocasión. Pero debes saber que yo carezco de piedad. Mi venganza por lo que habéis hecho lo teñirá todo de rojo. Y yo disfrutaré con tu vano intento. Debiste quedarte en Asgard. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabaste con Sinmara! ¡Jamás soñé con ver ese día! ¡El destino te envía para salvarnos! ¡El destino hace mi voluntad! Ahora, enseñadme ese refugio. La señal que nos dejaron indicaba un sendero oculto. Busca por el bosque. Eso nos dirá el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puede estar lejos. Seguidme. Espera, ¿seguro que es por aquí? Ten un poco de fe, Hallstein. Yo sé lo que hago. Nos estamos acercando. ¿Estás segura de eso? Sí. Iremos a la izquierda en la siguiente señal. No, no. Estoy seguro de que es la derecha. Te equivocas como siempre. Seguidme. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Este es el camino. Los hijos de Ivaldi nos han guiado bien. Ahora lo veo. Ten un poco de fe, Hallstein. Yo sé lo que hago, Hallstein. ¡Ahí cierra el pico! ¿Quiénes son esos hijos de Ivaldi de los que hablas? Conozco bastante a Ivaldi, pero nunca mencionó a sus hijos. Sí, antes era tu esclavo, ¿verdad? Sí, antes era tu esclavo, ¿verdad? Hallstein. Ah, perdona. Puede que esclavo no sea la palabra. ¿Tu socio con escasa libertad? Los hijos de Ivaldi son los hijos de Ivaldi son los que siguen las enseñanzas de Ivaldi. Y no somos todos varones. Aunque es evidente que quien inventó el nombre sí lo era. Ivaldi aprendió mucho de los Esir cuando estuvo en Asgard. Como poco, el valor de estar preparado para ataques imprevistos. A su regreso, creamos una red de refugios. Madrigueras para casos de desastre. Gracias a nosotros, aún quedan algunos... enanos libres. Si eso se puede llamar libertad. A propósito, lo primero que debemos hacer es buscar al jefe y adver... Sigrun y Hallstein. Que me corten las pelotas y me llamen, elfo. Nos habéis encontrado con todos esos muspelianos alrededor. ¿Sabes lo de los muspelianos? Menudo jefe sería si no lo supiera. Espero que no hayáis salido solo para avisarnos. Pues lo cierto es que sí. ¿Y a quién habéis traído? Soy Abby, llamado Azote de Lobos. Dios Cuervo. Yafnar de Asgard. ¿Todo eso? A mí me llaman Brud. Rascaculos, sorbemocos, el del pie costroso. Abby está aquí porque tenemos un enemigo común. Surter tiene cautivo a su hijo. ¡Luchó contra Sinmarada igual a igual! ¡Lo vi! Surter, ¿eh? Los enemigos de ese montón descomunal de Carbonilla son mis amigos. Pasa adentro. Vosotros, descansad un poco. Espera, Abby. Antes de que te vayas, tengo otro regalo. No habríamos llegado aquí sin ti. Ni yo sin vosotros, amigos. Creo que estamos en paz. Toma esto de todas formas. Es sílice. Llévaselo al herrero. Él sabrá lo que hacer. Gracias, Sigrun. Y a ti, Halstein. Ojalá nos crucemos de nuevo pronto. Sílice. Algo bueno tienes que haber hecho. Ese material escasea mucho últimamente. ¿Los muspelianos? Sí. Tomaron las minas y ahora las protegen celosamente. Menudos son esos gorrinos inflamables. Pero si alguna vez necesitas más, puedes liarte a matarlos para llegar a sus almacenes. Mi hijo está en las garras de Surter. No tengo tiempo para juegos. Puede que cambies de idea cuando veas cómo actúa. Te presentaré a nuestro herrero. Vamos a hacer dulce y hidrofiel. Hidrofiel puede, pero yo no lo llamaría. Sé que te conozco. Saludos, jefe. ¿A quién me traes aquí? Tiene demasiados nombres para recordarlos. Lo que debes saber es que tiene sílice. Y un brazal tan finamente elaborado que me tiembla de envidia el brazo del martillo. Es algo exquisito, pero no tan exquisito que no admita alguna mejora. Cualquier herrero que conozca su oficio sabrá ayudarte a mejorarlo. Por supuesto, necesitarás el material apropiado. Aquí hay más gente que agradecerá la plata de alguien nuevo. Date una vuelta si quieres. Conoces mi propósito. No tengo tiempo para distraerme. A la muerte llama quien va a la batalla sin prepararse. Te veré en la entrada cuando termines. ¿Un Esir? ¿Aquí? Verás, no eres la primera persona de fuera que llega aquí. Hace poco, nuestros exploradores vieron merodear a una Jotun llamada Hirrokin. ¿Hirrokin? Sin duda está huyendo de la ira de Sutunger y Gunnlod. No esperaba oír su nombre en este lugar. Su presencia aquí podría ser un mal presagio. O no significar nada. ¿Cuántos gusta a los asgardianos las vaguedades? Acompáñame y hablemos con franqueza. Una cosa me desconcierta. Os escondéis en estos agujeros como conejos. ¿Por qué no respondéis? Lo hicimos al principio. Luchamos con fuerza. Pero nuestros líderes cayeron y nos dispersamos. Una vez divididos, fue el fin. Reuníos, pues. Alzad las hachas y expulsadlos de aquí. Así de fácil, ¿verdad? Mira, ni siquiera sabemos dónde están los demás. Planificamos los refugios de modo que no pudiésemos delatar la ubicación del resto si nos apresaban. Pero tú sí los encontrarías, seguro. Ya tengo bastante con Surter y con rescatar a mi hijo. No sé si te habrás fijado, pero no puedes matar a Surter. Un leve contratiempo. Encontraré la forma. O puede que tome lo que más valora y lo intercambie por la libertad de Valder. En cualquier caso, necesitas nuestra ayuda. Esta tierra te es del todo ajena. Óyeme, Abby. Lo comprendo. Esta no es tu guerra y solo quieres recuperar a tu hijo. Pero tenemos a los muspelianos a las puertas. Y vienen muy en serio. Si nos encuentran, somos fiambres. Aunque los muspelianos tienen una particularidad. Les encanta pelearse entre ellos. Si aún no lo hacen, es por miedo a Surter. Si acabamos con su líder, se despedazarán entre ellos. Los muspelianos regresarán a Muspel con casi total certeza. Y Svartalfaheim volverá a pertenecer a los enanos. Enanos muy, muy agradecidos a quien los haya auxiliado. Ese brazal no es el único trofeo que puedes cobrarte. No puedo prometer nada. Pero buscaré los refugios. Puede que en alguno de ellos averigüe cómo salvar a Valder. Disfruta de tu estancia en Svartalfaheim. Svartalfaheim. A vi. Estás en tu casa. ¿Qué? 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 Yo ya lo tengo.